Bueno, Fede, ¿cómo andás? Primero que nada, buenas tardes. Y segundo, felicidades por el equipo. ¿Sensaciones del partido? Buenas tardes. Fue un partido duro, ya sabíamos de antemano que iba a ser así. La semana que viene el partido con Banco va a cerrar un mes bisagra que nosotros nos pusimos después para ver para qué estamos de cara al objetivo. Sabíamos que iba a ser un rival duro, partido duro, cancha dura, cancha difícil, pero nos pusimos en ventaja y pudimos mantenerlo. Ahora le tocó la seguidilla a esos rivales difíciles porque la semana pasada floresta, está peleando para quedar en reducido. Hoy el tercero, y la semana que viene el segundo. Sí, sí, como te dije ya sabíamos que iba a ser un mes duro por los rivales que teníamos que enfrentar. Y vinimos acá a hacer nuestro juego, a plantear nuestra idea, lo que nos pidió Martino. Que nos pidió que salgamos a ser protagonistas desde el minuto cero. Porque siempre nos pasa que cuando arrancamos de visitante arrancamos en medio casero, en medio tranquilo. Y tenemos que esperar que nos conviertan para levantar y hoy fue distinto. Hoy teníamos que dar ese plus, teníamos que buscar esa victoria para seguir manteniendo la ventaja con Banca. Hoy era el famoso partido entre los goleadores y termina apareciendo el Rafa, que mide 1 a 60 y hace un gol de cabeza. Y bueno, eso es la virtud de él, de aprovechar los espacios que dejamos. Hoy no pudimos contar con Taka, viene arrastrando una lesión. Jugamos con dos y iba a quedar un espacio y pudo aprovecharlo Rafa, que aparecía con el cabezazo. ¿Les pesa esto de ser punteros o les da más manija para seguir diciendo, bueno, vamos a seguir ganando, vamos a seguir ganando? No, no nos pesa y es algo que nos motiva. Porque desde que arrancó la segunda rueda somos el equipo a vencer, todos nos quieren ganar. Y ya quedó demostrado en cada partido que nos toca afrontar. Bueno, bueno Fede, muchas gracias y bueno, ahora a disfrutarlo y a alongar, que ya te mandaron a alongar. Bueno, gracias Rodri, dejame mandar un saludo para mi mujer, mi hijo, para mi hermana del sur, que tengo la posibilidad ahora de saludarla, que me vino a ver. Y todas las notas que dice no las saludé, así que ahora la salud. Ah, y bueno, felicidades por ser papá, nos vemos, la última vez que nos vimos no eras papá. La verdad que sí, ahora estamos chochos todos y estoy muy contento. Ahora espero que pase esta semana y está rápido para poder tenerlo. Bueno, muchas gracias Fede. Gracias Rodri.